¿Cómo? ¿Está nevando con este sol? Es Glibby Snowball. Solo tienes que añadir agua para tener bolas de nieve durante todo el año. Es como nieve de verdad, pero no está fría y no mancha. ¡Apunta y lanza! ¡Guerra de bolas! Y muchas otras formas de diversión. Glibby Snowball. Nieve todo el año. ¡Sí, sí, sí, Simba!